El proyecto FINPRO es un proyecto aprobado con un crédito para aumentar el transporte aéreo. Involucra la modernización de nuestras aeronaves de mediano alcance, las aeronaves de 168 pasajeros que operan en Bolivia y que hacen la mayor cantidad de operaciones al servicio de la población en todos los nueve departamentos donde operamos. Estas aeronaves han empezado un proceso de modernización y el año pasado hemos incorporado cuatro 737-800. Esos cuatro ya se encuentran en pleno servicio, inclusive en esta misma plataforma. Tenemos dentro del mismo crédito FINPRO el cambio de nuestras aeronaves de largo alcance. Para los que tienen mayor familiaridad, aquí al fondo tenemos una aeronave 767-300. Esa aeronave, orgullosamente podemos decir que es parte del gran esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno porque hoy día estemos sin barbijos y es habernos vacunados a todos. Esas aeronaves son las que han dado 10 vueltas al mundo para traernos vacunas, insumos y todo lo necesario para superar esta pandemia. Pues bien, con ese agradecimiento que tenemos a todo este material, hoy nos toca cambiarlo y estas aeronaves serán cambiadas por Airbus 330. También debo referirme a la complejidad de la operación aeronáutica. BOA es una empresa que hace, como les decía, más de 100 vuelos al día y de estos 100 vuelos al día siempre hay posibilidades de conflictos y de problemas. Yo les invito a ver la pantalla en este momento. Todas estas cajitas verdes que tenemos aquí atrás son los vuelos de hoy. Más de 100 vuelos que se están realizando entre las diferentes ciudades, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Buenos Aires, en fin. Toda esta complejidad es la que manejamos todos los días y en esta complejidad sabemos que tenemos dificultades. Yo debo referirme a la dificultad que hemos tenido ayer en el aeropuerto de Sao Paulo, un evento clasificado por las autoridades brasileras con un hard landing, que significa un pozo duro, un aterrizaje duro. Este evento, que ha tenido un fuerte componente climatológico por el viento cruzado en la pista, nos obliga a investigar, por supuesto, ya se ha empezado la investigación el día de ayer con las autoridades brasileras, la cooperación de nuestra Dirección de Aeronáutica Civil, y esa investigación también nos permitirá mejorar y corregir todo lo que tengamos que corregir. Con la misma humildad que hemos trabajado estos 15 años, asumimos estos problemas con el mismo compromiso de mejorar cada día. El componente tecnológico es importante, como lo vamos a ver hoy, pero también el componente humano, el componente tecnológico y, por supuesto, los procedimientos, lo que hacemos cada día. Hoy vamos a presentar esta nueva tecnología. El Airbus 330-200 es el resultado de un complejo proyecto en el que hemos analizado todos los aspectos para incorporar un avión. Y yo quiero remarcar algo que los compañeros de la aeronáutica lo saben muy bien. No hay avión mejor, no hay avión peor, hay avión adecuado. Y este avión es el que mejor se adecua a la realidad, a las operaciones, al mercado y a la proyección que tiene Boliviana de Avesión. Esa es la conclusión. Los aviones Airbus 330-200 son aeronaves de 275 asientos, así están configurados para Boliviana de Avesión. Son aeronaves que vienen en leasing y son tres en total. Hoy vamos a presentar dos. Estas dos son de fabricación de la marca Airbus, cuyo vicepresidente nos acompaña hoy día, y son propiedad de la empresa Avolón, cuyos representantes están aquí también. Y les agradecemos el infinito trabajo que hemos tenido que pasar a pesar de todas las dificultades técnicas, logísticas del mundo en estos últimos seis meses para llegar al día de hoy. Nos vamos a presentar, son aeronaves las cuales nos van a permitir volar alrededor de 12 horas. Estas aeronaves nos van a permitir volar a Miami, a Madrid, con 275 pasajeros, y a partir de eso mejorar el servicio. Para finalizar, presidente, quiero agradecer, por supuesto, su apoyo, su compromiso, sus llamadas, sus mensajes a toda hora, preocupado por la operación, por acompañar lo que hacemos, porque no es más que la muestra del compromiso que él tiene, porque todo funciona. Y lo entendemos así y lo asumimos así. Los 1.700 trabajadores de BOA, gran parte aquí presente, los trabajadores de NABOL, de la Dirección de Aeronáutica Civil, que hacen parte del sistema aeronáutico en Bolivia, trabajamos 24 horas, todos los días de la semana y todos los días del año, orgullosamente al servicio de Bolivia. Y esos trabajadores, renovamos nuestro compromiso hoy día, presidente, porque mejoremos la seguridad, la calidad del servicio, la puntualidad y, por supuesto, la calidez con la que tenemos que atender a nuestro público. Ese es nuestro trabajo de todos los días y reciba usted y todos los presentes nuestro firme compromiso de seguir mejorando. Muchas gracias. Las aeronaves Airbus A330-300 son las primeras aeronaves de fabricante Airbus en incorporarse a nuestra flota de largo alcance dentro del proyecto financiado con recursos provenientes del financiamiento FINPRO, otorgado para la modernización de la flota de aeronaves de Boliviana de Aviación. En la actualidad, Boliviana de Aviación realiza más de 11 rutas nacionales y cinco rutas internacionales, rutas internacionales como Buenos Aires, Sao Paulo, Lima, Madrid y Miami. A continuación, vamos a recibir y damos la bienvenida al vicepresidente internacional de Estrategias y Operaciones Comerciales de Airbus, Guillaume Grissan. Distinguido Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Ministro de Obras Públicas, Ingeniero Edgar Montaño. Gerente de Boliviana de Aviación, Ingeniero Ronald Cazzo. Amigos de la aviación y demás autoridades, buenos días. Hoy día es un día realmente histórico, histórico para Boliviana de Aviación, histórico para Bolivia, para la aviación en general, para Airbus y para la aviación de Bolivia. Es realmente un honor de estar aquí para participar en este evento tan especial para la presentación de los Airbus A330-200 para Bolivia. En nombre de Airbus, me enorgullece profundamente felicitar al dedicado equipo de BOA que hizo realidad el día de hoy. Y aquí, Ronald, a nivel personal, quiero recordar las discusiones que iniciamos hace poco más de cinco años con los equipos, pensando en lo que sería el futuro de la flota de Boliviana de Aviación. Y así se inició un gran trabajo con todo el equipo de Boliviana. Con Andrés, con Hugo, con Wilmer, todo el equipo de Boliviana. Y lo mencionaba Ronald, los 1.700 colaboradores de Boliviana que han participado en este gran proyecto. Quiero agradecer, por supuesto, también el equipo de Airbus, Daniel, aquí Damian, Rocío, que estuvo desde el principio en este gran desafío de hacer un estudio para el mejor avión de Boliviana. Gracias por estar aquí con nosotros. Y por supuesto, esta gran labor es una labor que incluye bastantes actores en la aviación. Para dar una comparación, si una auto tiene miles de partes, un avión tiene millones de partes. Nos tuvimos que reunir también con los distintos proveedores, fabricantes de motores, fabricantes de distintos componentes, para asegurar otra vez, como lo dice el ingeniero Ronald, que aquí esté el producto perfecto para las operaciones únicas de Boliviana de Aviación. La economía y el rendimiento de la A330 son más decisivas gracias a su última tecnología. Y van a ofrecer una reducción del consumo de combustible y entonces de las emisiones de CO2 de un 20% por asiento comparado a los aviones operados anteriormente. El diseño de la cabina de los A330 mejorará la experiencia de los pasajeros al ofrecer los asientos de clase económica más anchos del mercado y equipados, lo verán adentro del avión, con un moderno servicio de entretenimiento a bordo, con pantallas individuales. Asimismo, se destaca la moderna iluminación de la cabina, la cual se irá adaptando con colores cálidos o fríos, dependiendo del momento del vuelo, para facilitar el descanso de los pasajeros. Es algo que llamamos el mood lighting. Todos esos elementos aportarán para una mayor comodidad de los pasajeros, realmente revolucionando su experiencia de vuelos de larga distancia a Europa y Norteamérica, al mismo tiempo que impulsara el desarrollo de nuevas rutas internacionales desde y hacia Bolivia. Airbus también ha apoyado la entrada en servicio de la A330 a través de servicios de formación, de capacitación de las tripulaciones de vuelo y mantenimiento y diversos servicios de consultoría in situ, como el Skywise Health Monitoring, una herramienta tecnológica de seguimiento de las aeronaves Airbus que permite a los ingenieros de las aerolíneas escanear en tiempo real las advertencias de las aeronaves para anticipar interrupciones relacionadas con el mantenimiento no programado. Adicionalmente, estamos orgullosos que BOA sea una de las aerolíneas que más recientemente haya seleccionado el Airbus Flight Hour Services para su flota de aviones A330. Y con esto, BOA se une a una lista creciente de aerolíneas de América Latina que escogen estos servicios de Airbus para garantizar la mejor disponibilidad de las aeronaves. La presencia de Airbus en América Latina y el Caribe se inicia hace más de 45 años tiempo en el cual hemos apoyado, junto a nuestros clientes y socios, el desarrollo no solamente de la industria aeronáutica y aeroespacial de la región pero en el crecimiento socioeconómico de los países de la región. Hoy, Boliviana de Aviación se suma oficialmente a esta gran familia con la llegada de los primeros A330-200 aviones con los que esperamos iniciar una alianza a largo plazo en beneficio de todos los bolivianos. Muchas gracias. Y ahora, distinguido presidente, nos gustaría hacer un regalo especial. Es así como el vicepresidente internacional de estrategias y operaciones de Airbus, Guillaume Grisant, realiza la entrega de un avión a escala del Airbus al presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Este avión a escala tiene las iniciales del presidente como matrícula. La aeronave a escala que ha entregado el vicepresidente de Airbus contiene precisamente como matrícula las iniciales del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. A continuación, recibimos al ministro de Obras Públicas, al señor Edgar Montaño, para dar las palabras de circunstancia en esta jornada especial que se incorporan nuevas aeronaves a la familia de boliviana de aviación. Muchas gracias. Con el permiso de todos ustedes, quiero saludar al hermano presidente, Lucho Arce Catacora. A nuestro gerente general de BOA, al ingeniero Ronald Caso, a nuestro director ejecutivo de NAVOL, Elmer Pozo, a nuestro director ejecutivo de la DGAC, José Iván García, al presidente del directorio de BOA, licenciado Alberto Saucedo Leigues, a las responsables regionales del ATT, Zut Zoa, a nuestra viceministra de Comunicaciones, Gabriela Alcón, al presidente de la Cámara de Diputados, al hermano Jerjes Mercado Suárez, al vicepresidente de Airbus para Latinoamérica, Guillermo Gresín, al inspector general de las Fuerzas Armadas del Estado General de la Fuerza Aérea, Jaime Soria Jaldín, al comandante departamental de Santa Cruz, Erick Enrique Holguín, al presidente de Latinoamérica y Caribe, Arturo Barreira, al secretario general de la Federación de Transporte, 16 de noviembre, Bismar Daza, a nuestro ejecutivo nacional de los hermanos intercultulares, que está presente junto con nosotros, a nuestro ejecutivo nacional de los hermanos gremialistas, que también está junto a nosotros, a los distritos urbanos y a la poderosa dirección regional urbana que está presente y nos acompaña el día de hoy, a los hermanos senadores y senadoras, a los hermanos de Guarnes, al alcalde de Guarnes, Juan Carlos Montaño. Bueno, no sé si es barra para mí o para el alcalde. Está nuestro director general de Entel, también el ingeniero Roy Méndez, aquí presente, a nuestros asambleístas departamentales, a nuestros concejales, al concejal José Quiroz, que está presente también, a las organizaciones sociales, a la militancia del MAS y PSP, a los guerreros azules. ¡Guerreros azules! ¡Cuál es su profesión! ¡Guerreros azules! ¡Cuál es su profesión! ¡Aquí está la muestra de la reconstrucción de la economía del pueblo boliviano! Y a los envidiosos le decimos, ¡Miren los dos aviones Airbus que ha llegado para toda Bolivia! Y a los opositores que pusieron un letrero en la ciudad de La Paz, diciendo, ¡Se busca Airbus 330, 200! ¡Aquí están pititas golpistas! ¡Véanlo! 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 Diputado Pedraza, ya no busque más los aviones, porque aquí está, ¡venga a verlos abirubiru! Usted estaba buscando un avión, pero sorpresa del hermano presidente Lucho, ¡hizo llegar dos aviones! ¡Lucho, lucho, 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 lucho! Estos aviones solamente los países de primer mundo tenían el derecho de usar. Ahora, los bolivianos y las bolivianas tenemos ese derecho de transportarnos más lejos, más cómodos y con mayor modernidad. ¡Todo esto lo hizo posible el gobierno de Lucho y David! ¡Lucho, lucho! ¡Lucho, lucho, lucho, lucho! Boliviana de Aviación acusándolo a Boliviana de Aviación que había transportado oro del Banco Central de Bolivia. ¡Total mentira! Este oro siempre han sacado empresas que se dedican a comercializar Y aquí con toda seguridad hay una ironía de escuchar el discurso ambiguo Se oponen a que el Banco Central de Bolivia compre oro Y ahora también se están oponiendo a que bolivianas de obviación Hagan sus servicios regularmente Eso no se hace diputado, no se miente Pero además de eso, usted dijo que puso un muro de la vergüenza Queremos ver ahora los bolivianos En ese muro de la vergüenza, su fotografía y cinco estrellas por mentiroso Quiero referirme también a un hecho lastimoso de parte de la oposición De aquí de Santa Cruz, de los pititas golpistas Entraron aquí a golpes y a puñetes, agarraron a nuestros funcionarios Sin ningún permiso alguno, poniendo en riesgo La seguridad de este importante aeropuerto que tenemos los cruceños Pero además de eso, en el golpe de Estado Nos entregaron BOA con más de 147 millones de dólares en pérdida Y que saben qué, el hermano presidente Lucho Inyectó más de 37.5 millones de bolivianos para que se flote el BOA Y aquí está la muestra del trabajo honesto de nuestro gobierno Bueno, entonces, aquí en Bolivia, mis hermanos Les decimos a todos ¡Dejen gobernar a Lucho! 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 Existe un excelente manejo de la economía por parte de nuestro gobierno Y estos resultados que hoy se muestran No son suerte No es con piloto automático Es con el trabajo del día a día Y la experiencia de Lucho y David ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva el gobierno de Lucho y David! Muchas gracias Agradecemos las palabras del ministro de Obras Públicas y Servicios y Vivienda Edgar Montaño Rojas Hoy una jornada especial para todos los bolivianos Nuevas aeronaves de largo alcance se incorporan a la flota de Boliviana de Aviación Agradecemos la presencia de autoridades, invitados especiales y también de la prensa Es una jornada de celebración Nuevas aeronaves se incorporan Queremos dar paso a una estampa musical Con canciones tradicionales de la región Damos paso a Arte, Canto y Emi Que tienen preparada una estampa regional Cielos azules en el sueño Siempre llenos de luz y de amor Esta noche romanética en el sueño Con sus dulces mujeres en flor Ojos profundos radiantes Que en el imperio espejo del río Resplandecen con bellos diamantes Y se vierten en claro rocío Nuestra aeronaves en alto Somos una nueva consigo parte de nuestro Saludos en el sueño ¡Suscríbete! 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 La luna es la franja, 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 la luna es la franja. ¡Gracias! 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 Tus manos son mi caricia Mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos Trabajan por la justicia Tus ojos son en mi cantora Mis acordes de mi nada Te quiero para tu mirada Que mira y siembra tu curo Tu boca que soy mía Tu boca no sé en mi noche Te quiero porque tu boca Te quiero porque tu boca no sé en mi noche Tu boca no sé en mi noche Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y tu llanto para el mundo Porque esos pueblos te quiero Mi amor no es sabrela Mi cándida moraleja Y porque somos París Que sabe que no es tan sola Si te quiero porque tu boca no sé en mi noche Y tu boca no sé en mi noche Si te quiero porque tu boca no sé en mi noche Si te quiero porque tu boca no sé en mi noche Si te quiero porque tu boca no sé en mi noche Agradecemos a arte, canto y emi por esta interpretación Boliviana de Aviación se funda el 24 de octubre del año 2007 Su primer vuelo se realiza el 30 de marzo del año 2009 Durante estos años Boliviana de Aviación ha integrado al país Con 11 rutas nacionales Y también ha conectado a Bolivia con el mundo Con 5 rutas internacionales Buenos Aires, Sao Paulo, Lima, Madrid y Miami Es momento de saludar y recibir A nuestro hermano presidente constitucional Del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora Muchísimas gracias, muy buenos días A todas, a todos Siempre contentos de estar aquí en Santa Cruz Permítame saludar al hermano Jerjes Mercado Presidente de la Cámara de Diputados A nuestras hermanas y hermanas diputadas Hermanos diputados que nos acompañan Nuestro senador que nos acompaña Saludamos también al hermano Edgar Montaño Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Al hermano Ronald Casso, Gerente General de la Empresa Boliviana de Aviación Y a través de él a todo el personal de BOA Que nos está acompañando en este acto Saludamos también al hermano Guillaume Grecín, Vicepresidente de Herbas para Latinoamérica y el Caribe Saludo especial para nuestro hermano Esteban Alavi, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Organizaciones Interculturales Originarias de Bolivia Al hermano Juan Carlos García, Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia Que también nos acompaña A todos los invitados especiales, a nuestros embajadores que están acá presentes, cuerpo diplomático Representantes de organismos internacionales A nuestras viceministras, viceministros de Estado que acompañan este acto Al hermano Elmer Pozo, Director de Nabol Y a todo el personal de Nabol que acompaña Al hermano Dilfer Sentería, Jefe de la Bancada del MAS en la Asamblea Departamental de Santa Cruz Y a todos nuestros hermanos asambleístas departamentales que están presentes A nuestros alcaldes, alcalde de Guarnes A nuestros alcaldes que están acá presentes Concejales, concejalas que acompañan Al hermano Eduardo Pereira, Coordinador Gubernamental aquí en Santa Cruz Al hermano Gary Antonio Rodríguez, Gerente General de IBC Al hermano Eric Enrique Holguín En realidad nuestro coronel, Comandante Departamental de Santa Cruz Y a la comitiva que lo acompaña A la representación del empresariado cruceño A la hermana Clalibel Loza, representante de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias, Bartolina Cisa, que también está presente con nosotros Y todas nuestras hermanas Bartolinas Al hermano Samuel Rojas, representante de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia A nuestros hermanos de los diferentes distritos urbanos de Santa Cruz A los hermanos que vienen desde Guarnes, que se han venido hasta acá, un gran abrazo A los guerreros azules, que están acá presentes A la renovación sindical municipal, que está allí también, acompañando saludamos también a Pailón que está presente San Julián nuestro alcalde, un gran abrazo hermano alcalde de San Julián y por supuesto aquí desde Santa Cruz un saludo a la militancia del movimiento al socialismo hoy es un día hoy es un día muy importante para nuestra empresa BOA y para todas las bolivianas y los bolivianos hoy modernizamos nuestro equipo de flota aérea para atender mejor para llegar más lejos para dar mayor comunidad mayor confort a los viajeros de BOA esto no solamente que mejora la calidad de nuestra empresa estatal boliviana de aviación sino que abre por supuesto un mercado importante para atraer turismo y traer al viajero extranjero que viene a nuestro país en las mejores condiciones en condiciones que ya veíamos nosotros con una envidia sana a varios países de la región que contaban con aeronaves modernas con entretenimiento propio individualizado personalizado para el pasajero con comodidades con asientos cada vez más confortables y eso implicaba dar un paso cualitativo importante en nuestra empresa que es la de diversificar el tipo de aeronaves que teníamos hasta este momento volábamos en BOA solamente con Boeing y ahora entramos también a diversificar la flota de aviones con estos dos en realidad ya vienen son tres pero dos entregamos hoy día dos aeronaves que logran este propósito de diversificar de posicionar a nuestra empresa BOA tan competitiva no solamente en precios sino también en calidad de servicio y en calidad de aeronaves con cualquier otra que nos puede competir en el mercado internacional BOA de esta manera nos va mostrando que el Estado puede ser tan buen administrador como el sector privado que es un mito neoliberal el tratar de pensar que solo el sector privado puede administrar bien una empresa BOA es la muestra de que el modelo económico, social, comunitario, productivo funciona de que tenemos un Estado de que tenemos un Estado que sabe administrar las empresas estatales y que por lo tanto nuestro modelo no está aniquilado no está muerto no está agonizando todo lo contrario nuestro modelo económico muestra una vez más el potencial que tiene y está mostrando no solamente a nuestro país sino al mundo entero que otra manera de administrar la economía es posible en el mundo entero también es importante mencionar y por eso estamos contentos venimos el día de ayer estábamos inaugurando el pozo Yope X1 aquí en Yapacanía en Santa Cruz donde Bolivia ya encontró petróleo tenemos gas condensado vamos a producir nuestra gasolina y nuestro diésel es un paso importante porque la reconstrucción es complicada reconstruir la economía del país no ha sido fácil pero poco a poco vamos logrando estos objetivos y la mejor manera de cuidar la nacionalización es invertir en exploración la mejor manera de cuidar la nacionalización es potenciar nuestra empresa estatal y EPFB que ha logrado con sus propios recursos encontrar este campo petróleo que en realidad tiene un potencial increíble como lo veíamos ayer con los técnicos de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y este otro hito aquí mismo en Santa Cruz de un día para otro estuvimos en Yapacanía y estamos en la ciudad de Santa Cruz entregando nuestras aeronaves que representan la modernidad de nuestras empresas pero sobre todo también representa que la economía está despegando representa que la economía también vuela alto y lejos y más cómodo y más seguro para las bolivianas y los bolivianos y se presenta por lo tanto muchas gracias muchas gracias mis compañeros y se presenta hermanas hermanos que nuestro modelo económico está más vivo que nunca que la forma en que se está gestionando una crisis como la que el mundo enfrenta en este momento nos está dando resultado porque en el momento en que el bolsillo del boliviano en que esa estabilidad que estamos gozando hoy los bolivianos se mantiene intacta quiere decir que ya estamos ganándole a la crisis internacional porque en el mundo hay problemas inclusive en el mundo desarrollado de abastecimiento de productos hay inflaciones elevadas hay tasas de interés que suben a ritmos acelerados y en nuestro país las tasas están controladas la inflación está controlada el crecimiento está avanzando el déficit fiscal está bajando el superávit en la balanza comercial va mejorando y poco a poco eso se traduce gradualmente en algo que para nosotros es fundamental que es el bolsillo de los bolivianos todo pueden decir en twitter en medios de comunicación pero el mejor indicador es el bolsillo de las bolivianas y los bolivianos mientras eso nosotros vayamos viendo que está generando estabilidad que estamos logrando el objetivo estaremos pues bien encaminados y este tipo de entregas como esta moderna flota que hoy vamos a entregar al pueblo boliviano para que disfrute de viajes placenteros más largos con más cómodos con aeronaves a la altura de un pueblo digno como es el pueblo boliviano estaremos así logrando nuestro objetivo yo quiero agradecer a todo el personal de BOA de nuestro ministerio de obras públicas que ha hecho posible todo esto sabemos que hemos ido empujando siempre hasta que se logra y hoy hoy nos vamos contentos de Santa Cruz porque hemos logrado el objetivo tenemos petróleo pero también tenemos aeronaves modernas para nuestro pueblo boliviano y la economía avanza agradecer ese apoyo que nos da que nos da mucha fortaleza para seguir avanzando para seguir trabajando pese a todas las adversidades que enfrentamos como nunca nuestro gobierno enfrenta todo tipo de adversidades pero estamos seguros que con el pueblo boliviano al lado vamos a vencer todas esas adversidades muchísimas gracias un gran abrazo para todos ustedes y que viva Boliviana de Aviación que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia que viva nuestras organizaciones sociales muchísimas gracias enhorabuena hermanos agradecemos las palabras de nuestro hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora el día de hoy se realiza la entrega de las aeronaves que se incorporan a la flota de boliviana de aviación aeronaves Airbus A330-200 que van a realizar las rutas internacionales de Miami y Madrid Boliviana de Aviación está integrada por centenares de trabajadores quienes han realizado una demostración para esta jornada podemos a todos los asistentes tomar asiento por favor pedimos a nuestros invitados especiales tomar asiento a continuación las tripulaciones de Boliviana de Aviación compuestas por nuestros tripulantes y azafatas quienes están a cargo de la seguridad de vuelo en todos los vuelos de BOA han realizado una demostración especial en esta mañana damos la bienvenida a bordo de esta nueva experiencia viaja con un nuevo estilo su entusiasmo es muy importante para nosotros es por eso que pedimos toda su atención a las siguientes instrucciones de seguridad enfocamos nuestras miradas a plataforma la tripulación el aeropuerto internacional de Biru Biru cuenta con 7 calles de rodaje y más de 200 aficionados de la aviación en este momento nos preparamos para el ingreso de nuestra primera nave Airbus A330-200 con un diseño pensado en el símbolo patrio el cóndor solicitamos que sus dispositivos electrónicos sean usados únicamente en modo fotografía y video así podrán capturar este momento histórico para la aviación boliviana nuevamente pedimos toda su atención para el uso de la bufanda coloca la bufanda sobre los hombros en señal de amor por nuestro país mantengan la puesta durante el desarrollo del evento y respiren normalmente en caso de contar con una emoción desbordante inmediatamente levante la bufanda en señal de alegría recordamos a los asistentes que al momento de abordar deberán permanecer en las posiciones indicadas en sus pases a bordo el gran momento está por llegar pedimos que se pongan de pie y giren hacia el noreste para dar la bienvenida al Airbus A330-200 a nombre de Boliviana de Aviación agradecemos su preferencia y esperamos que disfruten este momento inolvidable viaja con un nuevo estilo y así es como las nuevas aeronaves de Boliviana de Aviación Airbus A330-200 realizan su ingreso a la plataforma del aeropuerto internacional de Biru Biru dos aeronaves que van a realizar las rutas internacionales Santa Cruz Miami Santa Cruz Marif con dos motores Roll Royce equipado con entretenimiento a bordo diseño de clina de última generación ocho salidas de emergencia siete baños y ocho toboganes Características de la aeronave 238 toneladas de peso máximo de despegue cuenta con una capacidad de 275 asientos 20 asientos en business class y 255 asientos en clase económica El ancho de la nave es de 60.3 metros La longitud es de 58.8 metros Las horas de autonomía de vuelo son de 12 horas Los kilómetros de máxima distancia de vuelo son de 13.450 Dos nuevas aeronaves se incorporan hoy a la familia de Boliviana de Aviación Recibimos a la primera aeronave Airbus A330-200 de Boliviana de Aviación que realiza su ingreso a la plataforma principal del aeropuerto internacional de Biru Biru en Bolivia aeronaves de alta tecnología que van a realizar las rutas internacionales Santa Cruz Miami Santa Cruz Madrid Ahí tenemos los arcos de agua tradicionales para dar la bienvenida a nuestra nueva aeronave de Boliviana de Aviación Boliviana de Aviación establece el objetivo de crecimiento proponiendo el incentivo al desarrollo turístico a través de la renovación y modernización de la flota de aeronaves es por ello que se presenta la propuesta del diseño exterior para las aeronaves Airbus A330-200 bajo el concepto de unidad entre las dos grandes regiones de nuestro país Oriente y Occidente logrando implementar elementos gráficos representativos como el cóndor andino que lo pueden observar en esta primera aeronave de Boliviana de Aviación Airbus A330-200 nuestras raíces en alto somos la aerolínea que llevará consigo los símbolos que son parte de nuestra cultura así como las leyendas y tradiciones que sobrevivieron con el pasar de los años es por eso que orgullosamente portamos al cóndor símbolo de independencia y libertad considerado un ave sagrada en Bolivia recibimos con un gran aplauso a la primera aeronave Airbus A330-200 de Boliviana de Aviación que se incorpora hoy viernes a la flota de aeronaves de Boa para realizar los vuelos internacionales en la ruta Santa Cruz Miami Santa Cruz Madrid pero no es solamente una aeronave son dos aeronaves las que han arribado al aeropuerto internacional de Viru Viru realiza su ingreso en plataforma principal nuestra segunda aeronave Airbus A330-200 de Boliviana de Aviación incorporándose así a la flota de aeronaves para cumplir las rutas internacionales conoce rutas nacionales Boliviana de Aviación integra al país con cinco rutas internacionales Boliviana de Aviación conecta Bolivia con el mundo estas nuevas aeronaves realizarán las rutas Santa Cruz Miami Santa Cruz Madrid y así es somos la aerolínea que llevará consigo los símbolos que son parte de nuestra cultura así como las leyendas y las tradiciones podemos observar el diseño exterior el Iberi para las aeronaves Airbus A330-200 bajo el concepto de unidad entre las dos grandes regiones observen al hermoso cóndor que tenemos en el diseño exterior de las aeronaves de Boa invitamos a nuestras máximas autoridades encabezando a nuestro hermano presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora por favor trasladarnos a la tarima móvil para proceder con la entrega oficial de las aeronaves para Boliviana de Aviación hoy Bolivia está de fiesta Bolivia se conecta con el mundo gracias a las salas de Boliviana de Aviación el avión Airbus A330-200 es un avión bimotor que será uno de los aviones más eficientes de la línea aérea el cual tiene un consumo de menos combustible y así se reducen las emisiones de CO2 siendo amigable con el medio ambiente en este momento nuestras autoridades se dirigen a la nueva aeronave de Boliviana de Aviación el Airbus A330-200 nuestras autoridades estarán en la tarima móvil para realizar la entrega y la charla respectiva de estas aeronaves que van a integrar a Bolivia con el mundo bajo el concepto de unidad e integración se tiene el diseño exterior de las aeronaves ustedes pueden observar al majestuoso cóndor representando a Bolivia las salas de Bolivia para el mundo son de Boliviana la aviación y la charla ¡Gracias! 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 Nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora y está listo para realizar la entrega y la chaya de las nuevas aeronaves de Boliviana de Aviación. La aeronave que tenemos enfrente es un Airbus A330-200 con Charlie Papa 3209. Realizará las rutas internacionales Santa Cruz-Miami-Santa Cruz-Madrid. Una capacidad para transportar a 275 pasajeros, 20 pasajeros en business class y 250 en clase económica. Boliviana de Aviación integrará a Bolivia con el mundo realizando las rutas Santa Cruz-Miami y la ruta intercontinental Santa Cruz-Madrid. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, autoridades y amigos de la prensa. En ese instante nuestras autoridades van a ingresar. a la nueva aeronave boliviana de aviación, el Airbus A330-200. Nuestras autoridades ingresarán por la parte delantera. Invitados especiales ingresarán por la parte delantera. ¡Vamos! 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 Bueno, yo lo pedí a mi cabrón, ¿sabes cuándo? ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.